La caída de Salvador Hernández Gallegos Con la designación de Ivona Azucena Zabalazoto como nueva magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes se coloque el último clavo en el ataúd político del nefasto Salvador Hernández Gallegos Y es que el borrachito consuetudinario que hasta hace semanas fungió como presidente del Tribunal Local Electoral pretendía influir para convertir en nuevo magistrado al secretario de ese órgano, su incondicional Joel Valentín Jiménez Almanza a pesar de que éste se refugió en Aguascalientes luego de ser acusado en San Luis Potosí por acosador de mujeres machista, desleal, deshonesto y falto de ética Lo anterior consta en la sentencia contenida en el expediente 43700-2015 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la acusación realizada por la magistrada electoral de San Luis Potosí Yolanda Pedrosa Reyes Esta derrota es la puntilla para Salvador Hernández Gallegos quien sembró el terror laboral al interior del Tribunal Electoral Basta recordar que la magistrada Laura Llamas Hernández se excusó de asistir presencialmente a las sesiones debido al acoso laboral y a las agresiones que en su contra ejercían Hernández Gallegos y el secretario de Acuerdos que se creía magistrado, Osiel Baena por no hablar de cómo trataba con la punta del pie a sus subordinados Hoy, Salvador Hernández Gallegos tendrá que regresar a pedirle chamba a Fernando Alférez o a Fernando Herrera Pues en el Tribunal Local Electoral quedó como un apestado